Supervivientes 2024 está siendo una de las ediciones más polémicas que se recuerdan. No hay día en que la audiencia no critique el reality de Telecinco por lo que ellos consideran un despropósito. En esta ocasión el motivo ha sido el descarado trato de favor al rapero arcano. Este martes 11 de junio en Supervivientes 2024, Tierra de Nadie, los concursantes que dejaban pendientes para la mesa de las tentaciones han disfrutado de sus recompensas y penitencias. Si bien lo ocurrido con arcano ha enfadado soberanamente a la audiencia del programa conducido por Carlos Sobera. Debido a la falta de tiempo, algunos concursantes se quedaron sin comer la pasada semana. Tal es el caso de Blanca Manchón, Pedro García Aguado y Rubén Torres, quienes este martes han disfrutado de sus recompensas a cambio de duras penitencias. Así, Blanca tuvo que cortarse el pelo casi 20 centímetros a cambio de apenas un cuarto de tortilla de patatas. Sin embargo, lo que más sorprendió a la audiencia de Supervivientes 2024 es que arcano volvió a sentarse a negociar. Cabe recordar que el rapero ya disfrutó de dos enormes cuencos de pasta carbonara hace una semana a cambio de raparse el pelo. Pero por último motivo que se desconoce, Laura Madrueño le dejó a medias sin ninguna explicación al respecto. Ahora, siete días después, la organización del programa le proporcionó otro plato idéntico para terminar de cortarle el pelo. La audiencia de Supervivientes 2024 estalla contra el programa. Esto ha hecho estallar a los fieles seguidores de Supervivientes 2024, quienes a través de sus redes sociales han vertido duras críticas contra el programa. Y es que, además, arcano, como el resto de sus compañeros, acababa de recibir un buen trozo de pizza, por la prueba de recompensa. Un claro trato de favor al concursante que también provocó la indignación de Blanca Manchón y Marieta, quienes compartieron miradas cómplices. Muy sorprendidas por lo que estaba pasando. Recordar que Kiko Matamoros dijo que el ganador sería arcano y que ya estaba previsto que fuese arcano. Ya veremos a ver cómo queda la cosa. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!